En un hecho que las autoridades esperan clasificar como feminicidio, este fin de semana se registró en la comunidad del Nayar el asesinato de una mujer. El varón responsable está prófugo. Fue durante la madrugada del sábado que un sujeto identificado como Jesús N., de 30 años de edad, llegó hasta el domicilio de María Isabel Santillán Hernández de 31 para presuntamente realizarle reclamos relacionados con su situación sentimental. Sin embargo, la violencia se apoderó de la escena y Jesús sacó de entre sus ropas una pistola con la cual le disparó a la mujer en la cabeza, dejándole sin vida en el lugar. Fueron los propios familiares de María Isabel quienes la localizaron, dándose cuenta que ya no tenía signos vitales y que el agresor había emprendido la huida. Cabe señalar que de acuerdo a información con la que cuenta este medio de comunicación, el sujeto señalado como el probable homicida y que podría ser clasificado como feminicida, tiene antecedentes de participación en varios hechos delictivos, entre ellos un par de robos por los cuales incluso ya fue recluido en el Centro de Reinserción Social N. 1. Sin embargo, en este momento su paradero se desconoce. Cabe señalar que aunque en este año se han registrado varios asesinatos de mujeres en el estado, muy pocos de ellos han entrado a la clasificación de feminicidio, toda vez que no se cumplió con los elementos necesarios para que se diera una investigación en este sentido.